Con rayos de luna haré un pentagrama donde escribiré Con gotas de sangre las penas sentidas de mi corazón Entrelazando las notas con versos floridos Yo te diré mis ansias en esta mi canción Entrelazando las notas con versos floridos Yo te diré mis ansias en esta mi canción Cada nota un suspiro marcando en silencio toda mi ansiedad Gotas de rocío, cristalinas lágrimas que han de caer Recónditos gemidos vibrarán en esta melodía O el trinos de un ave que canta muy triste su melancolía Recónditos gemidos vibrarán en esta melodía O el trinos de un ave que canta muy triste su melancolía Las penas muy blancas de mis pensamientos surcarán los mares Los astros lejanos prenderán sus luces de todo color Y en tu fresca boca el eco de un beso será sinfonía Cuando llegue el día que con ansias locas me entregues tu amor Y en tu fresca boca el eco de un beso será sinfonía Cuando llegue el día que con ansias locas me entregues tu amor Como un arrullo de paloma enamorada Que canta en la madrugada cuando llama amaneciendo Será mi canto el que te diga tiernamente Que te diga dulcemente lo que ahora estoy sufriendo Y si comprendes que por ti vivo penando Que por ti vivo soñando ser feliz y nada más No seas mala, no hagas que yo desespere Ni que la gente se entere que te quiero más y más No seas mala, no hagas que yo desespere Ni que la gente se entere que te quiero más y más Cuánta ternura guardo aquí dentro del pecho Yo no sé lo que me has hecho para que muera por ti Mata este dolor por esta herida Que yo te daré mi vida en aras del amor No seas mala, no hagas que yo desespere Ni que la gente se entere que te quiero más y más No seas mala, no hagas que yo desespere Ni que la gente se entere que te quiero más y más Cuál un mir en lo que vuela perdido En noche callada, llorando un amor Voy sin rumbo buscando aquel nido Los amorosos brazos que el tiempo me negó Quisiera aprisionar el tiempo entre mis manos O que el mundo no gire, ni en sentido contrario Que las noches de luna fueran interminables Y que la primavera floreciera mil años El agua de los mares fuera como el almíbar Y no existiera infierno, ni en la imaginación Que en la bella alborada de un día inesperado Me hubieras demostrado que tienes corazón Viajemos a otro mundo tomados de la mano No sabes cuánto sufro, tan cruento es mi dolor Ven, mátame diciendo que mi sufrir fue en vano Que morir sabiendo que muero por tu amor Ven, mátame diciendo que mi sufrir fue en vano Que morir sabiendo que muero por tu amor No sabía, me hacía No sabía, me hacía No sabía, lo había visto